Bienvenidos a un nuevo programa de SDA TV Así es, Miguel, y aquí en San Carlos de Bariloche, en la base del Cerro Catedral, listos para cubrir el Cruce Columbia 2015 ¿Cuántos días son de carrera, Peter? Tres días de carrera, más de 100 kilómetros, categorías individuales y equipos, una carrera realmente increíble para disfrutar unos paisajes alucinantes Estas imágenes vos las vas a poder disfrutar ¿por dónde? Por SDA TV, Sal de Aventura, un programa hecho con vos Y aquí estamos en la previa, a punto de la largada, de esta largada controlada, ¿cómo estás? Muy bien, muy entusiasmado, la verdad que a punto de vivir una experiencia inolvidable, mi primera carrera, así que estoy muy, muy, un poco nervioso, pero contento de estar acá Gracias, Peter, estamos en el aire acá con un grupete impresionante Estamos muy contentos, mi nombre es Pablo, segundo Cruce que hacemos, y tenemos mucha adrenalina y ganas de que ya largue esto y empezar a disfrutar que a eso vinimos Qué lindo que es encontrarse con amigos acá en el Cruce, ¿no? La verdad, volver a encontrarnos y disfrutar de este momento increíble acá, los maracaibos la vamos a romper Y esperemos verlo acá al amigo que haga una hermosa carrera ¿Cómo le va? Perdón, sabemos que estaba concentrado en la carrera ya como, viste, para empezar a subir en la silla y me encuentro con vos Perdón, ¿vas a correr? Voy a correr igual que vos, acá en la primera etapa, nos vamos a ver en el recorrido Durísima primera etapa, por lo que nos cuenta la gente de la categoría solos Pero la verdad que el recorrido es impresionante, por lo que poco que pudimos escuchar ayer de la gente Ahora vamos a subir a la aerosilla, a disfrutar de este día maravilloso Qué lindo que es poder mostrarle a la gente, nosotros que estamos haciendo un leburo para tele Poderle hacer sentir realmente el sacrificio, el esfuerzo, los paisajes, todo a través de la pantalla, ¿no? La verdad que sí, y es impresionante, cada vez más gente se suma a esta maravillosa actividad Que nos saca, como digo yo, la cola, o el culo, digamos, lo de la silla Para ponernos acá, en estos lugares que realmente son una bendición Bueno, como colegas, ya sabés, yo creo que a los 5 kilómetros palmo, así que si llegás, me agarrás así Ok, cualquier cosa el micrófono me lo dejás a mí y sigo yo, ok? Bueno, dale, sigue Pedro Suerte, bien muchachos, bienvenidos a mi programa, el programa de Daniel Campomenossi Estamos aquí, en Mariloche, y vamos a encarar la primera etapa de la categoría Equipos Su conductor, ya palmó ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, sube! Luego de la largada simbólica estamos yendo en aerosilla de 6 corredores para la largada Que es en aquel punto que ustedes van a ver ahí arriba, donde comienza la verdadera aventura Y aquí estamos, en la Plaza Catalina Reinal, en la largada del Cruce 2015 Miguel, como nos comentó recién, está arriba en la largada cronometrada Miguel, contanos cómo está eso ahí Bárbaro, Peter, la verdad que una emoción enorme, como todos los años, estar presente en esta carrera Ya largó la elite y los equipos que se desean suerte y ya van directo a esta aventura Así que, Peter, no tengo más palabras, me voy a poner a laburar Y nos encontramos en la mitad del recorrido, ¿te parece? Dale, Miguel, que sea así Y te propongo algo, cuando llegues al Refugio Lynch Hagamos una comunicación para contarle a todos nuestros amigos cómo está esta carrera Copiado, cambio y fuera, buena carrera Ahora sí, ya estamos listos, largamos ¡Vamos a la aventura! La aventura siempre presente, ¡vamos! Acá comienza la trepada, ahora sí, vamos ¿De dónde son? Salta Vamos, Salta la linda Brasil Vamos, Brasil, ¿eh? Gracias ¿Ustedes, chicas? Cerro, va Casilda, Santa Fe Vamos, Santa Fe Excelente Barba, ¿dónde son? La Antiparana de los Ríos Segunda trepada Durísima Ustedes la pudieron ver Ahora hay que hacerla ¿Sirven los bastones? Ok, en inglés Ok, ok ¡Fuitorland! ¡Vamos! Gracias ¿Qué te pareció esta trepada ¿Qué te pareció esta trepada? Terrible ¿A vos? Tremendo, impresionante Pero hermosa la vez ¿Eh? Difícil ¿A vos? Linda Yo pensé que iba a venir un llano Pero ahora le voy a mostrar lo que sigue Atrás mío, Piedra del Cóndor Una imagen espectacular Marina, ¿por dónde estás? Hola Miguelito Bueno, un lugar hermoso en el que está Yo acá en el sendero Camino a la playita Muñoz Esperando a los primeros corredores De esta primera etapa de equipo Del cruce de los Andes Vamos a la aventura Siempre acompañando Pinamor ¿Cómo vas? Bien ¿Y vos cómo vas? Bien, ¿de dónde sos? De Chile Concepción, Chile Vamos Chile ¿Vos? Sí Chile, Concepción ¿Disfrutando la carrera? Estupendo, sí Cansado Pero preciosa Otra subidita más Aguante las piernas El corazón Y la cabeza Ay, te doy la mano Claro Sí Estaba de que me halla a hongo Pero bueno, me fuera a mozar ¡Hola! ¡Hola! Hola, de Wyoming Wyoming, Jackson Hole a la hermosa Argentina Tuvimos comentarios de las chicas, las mujeres de Estados Unidos Mi nombre es Michael Elcinone para por cámara SDA TV Argentina ¡Vamos! ¡Muchachos! ¡Ahí van los maracaigos! Está lindo, todo hermoso Y ahora la subida está durísima Como pudieron ver, otra subida más Así que vamos a ver cómo llegamos Te felicito loco Gracias, vos un capo que aparte de correr, firmá Gracias maestro Gracias amigo Te felicito loco ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Estamos viviendo! ¡Ah! ¡Claro! No te crees que voy a estar acá haciendo facha ¡Perfecto! ¡Vamos! 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 Bueno, seguimos subiendo Parecía que bajábamos Nos dieron un poquito de alegría Y ahora Y ahora a seguir trapeando hasta allá arriba ¿De dónde son? Somos de Capital de Devoto Hermosa carrera Muy buena Dura en esta parte Los dejaron salir el fin de semana para el cruce de Devoto, no? Los dejaron salir Los dieron permiso Sí Me dieron permiso, verdad Tal cual, tal cual Chicos, ¿de dónde son? De Buenos Aires ¿Todo lindo? Sí, buenísimo ¿Disfrutando? Bueno, ahora disfrutando Un saludo para Saldeventura Gracias, chicos Gracias, eh Vamos, niño Saldeventura ¿Cómo está? Lo hemos hecho para nosotros Vamos, eh La verdad que tengo que agradecer el consejo de Pedro De bajar muy despacio Cuidándome los tobillos, las rodillas, las muñecas Y fundamentalmente me dijo la cámara Gracias, Pedro Gracias, Miguel Gracias, amigos de SDA TV Estamos acá Con Pedrito Y con Guido Esperando a los corredores En el sendero emblemático Del Cerro Catedral Que nos lleva Hacia el Refugio Franco Gracias, Miguel A ver Aguantelos morando Vamos chicos Excelente, disfrutándola, pasándola bien, últimos kilómetros Y vamos a llegar a Barra Y aquí estamos amigos, en el famoso cruce del camino que va Para el Refugio Frey de un lado, Playa Muñoz del otro lado Aquí los corredores, les faltan los últimos 6 kilómetros La playa, un descenso de 800 metros, re, re difícil Y aquí la organización advirtiéndole a los corredores que viene bajada fuerte, eh Sigamos Bueno, bueno, acá veo a alguien que está esperando a su compañero, ¿no? Ahí está, viene bien atrasado, pero acalambrado más que nada ¡Suscríbete al canal! ¿Está todo bien? ¿Tú? ¿Tú? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!